Sicarelli, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2. Qué manera de revertir lo que ha sido un viernes un poco complicado, se cierra con un sábado, ganador. Sí, ayer no pudimos cerrar una buena vuelta, veníamos para cerrar una vuelta, guarda, una vuelta buena y me pusieron roja justo. Y bueno, hoy quedamos primeros en la clasificación y sabemos que teníamos, no más que él, pero por lo menos para correrlo, porque ayer estábamos medio complicados, a ocho décimas quedé, pero bueno, salió por suerte. Pensando en lo que fue la serie en sí, a estudiar la maniobra para pasar a la punta en la última vuelta, ¿no? Sí, traté de estudiarlo un poco, igual es un gran piloto para mí. Sabía que en algunos lados yo era más rápido, en otros lados él era un poquito más rápido y bueno, pude aprovechar eso. ¿Dónde que te quedaba el hueco donde era más favorable para hacer la superación? Y me quedaba bien en la 2 y en la 3. En la 2 y en la 3 era por la succión y aparte en el frenaje yo le descontaba un poquito, así que sabía que si le salía pegado lo iba a poder pasar. Empezando en el campeonato, un buen resultado parcial en busca de volver a sumar fuerte mañana. Sí, sí, no, descontamos mucho en esta serie, pero lo bueno es que pudimos hacer una linda serie y podernos llevar a la serie es muy bueno. Andrés, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Dale, un saludo para todos. Gracias.